Ahí termina el juego, este le pertenece a los tomateros de Culiacán que ganan 10-3. 10 hits por equipo, dos errores de Venados que van a la pizarra. La victoria es para el abridor del equipo de Culiacán. Thompson gana por primera ocasión en casa, récord de 2-0, pierde. En este caso, Sasagi Sánchez por el equipo de los Venados, 0-1 en el récord. No hay juego salvado, pizarra final de este juego, ahí la tiene en Megacable, temporada Potosinos Express. Volvemos con el resumen de inmediato, aquí está. Culiacán regresa a 500 de porcentaje con 9 ganados, 9 perdidos. Con este trabajo, con este resumen que estamos viendo, así iniciaba el encuentro con un gran lance defensivo de José Guadalupe Chávez, pero no evitaba la carrera de Tito Polo. La respuesta vino inmediata de los tomateros en la primera entrada, aprovechando el tremendo descontrol del velocista Zaragoza. Sigue un fuerte de la recta, 95 millas, pero regado estuvo Zaragoza, que finalmente salió sin edición. Tan solo sacó un out, regaló cuatro bases por bolas, se le cargaron dos carreras y Culiacán hizo dos en la primera entrada. Un gran esfuerzo de Cody Brown llegando a la carrera de Aaron Thompson, y ahí entraba la segunda para los venados. En la tercera se iban, mejor dicho, empataban a dos. Luego aparece Joy Menezes para la calle, su cuarto paro de vuelta entera en la tercera, y Tomateros retomaba la ventaja. Tres a dos, tremendo lanzo defensivo de Iker Franco, alegaba Tito Polo que había llegado a salvo. La repetición lo desmintió, un tirazo por parte de Iker Franco. Mostelier, más adelante Mostelier en el quinto rollo, control solitario, el primero en la campaña. Hoy llegó Mostelier a 20 carreras producidas, y luego Oscar Robles iba a meter la segunda de esa entrada. Se acercaban los venados, con ese estacazo de vuelta entera de Cody Brown en el segundo de la campaña. Entre Brown y Hernández batearon siete de los diez hits, cuatro de Cody Brown el día de hoy. Por ellos no quedó, seguía bateando Mostelier, también bateando con este sencillo al derecho productor. Sebastián Elizalde, Brian Laher conecta esta rola que es para doble play, pero aunque no es producida, trae otra carrera y aquí está el batazo estelar de la noche. El juego se pone 10-3 con un fombrón de campo de Marco Antonio Guzmán Jr. Este fombrón de campo es el primer hit de Liga Mexicana del Pacífico de este novato en algo extraño de ver. Y el primer fombrón de campo en el estadio de Tomateros. En este parque, así que es el padrino de esta clase de batazos en este parque, Marco Antonio Guzmán Jr. Así se cincela la victoria del equipo de los Tomateros, que tuvieron el apoyo del bullpen con un buen colchón. Y la pizarra final llegó 10-3, ganó Culiacán a nombre de este gran equipo de producción. Encabezado por el señor Chuma, Iván Helenes, Chepe Sazueta, Juan Ángel Ávila. Gracias, nos escuchamos, nos vemos mañana en Megacable. El juego 2 de la serie con Alfonso Sánchez enfrentando a Salvador Valdés. Hoy ganó Culiacán 10-3 a Mazatlán.